Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de cómo ser entrenador de fútbol base. Un entrenador formativo, ya sea en España o en cualquier otro país. Vamos a darte cuatro claves, cuatro puntos que debes tener en cuenta para ser entrenador de fútbol base. Así que quédate hasta el final del vídeo. Si te gusta, te das a compartir, te das a like y te suscribes. Vamos a ello. Bien, hoy en día, ser entrenador formativo, ser entrenador de fútbol base, es una profesión que, primero, no está bien pagada. Segundo, no está bien valorada por el entorno. Es decir, el entorno no te premia por hacer esa labor, pero sí que es algo muy gratificante. Ver cómo crecen los jugadores, si tú eres entrenador o vas a serlo, es algo que vas a experimentar, es algo que has experimentado. Lo primero es que ver cómo un jugador avanza desde el principio de temporada hasta el final y esa evolución es, en gran medida, al trabajo que está realizando. Por lo tanto, no te desanimes por estas dos primeras cosas que te he dicho, de que no está bien pagado porque es una realidad. Bueno, es una realidad para algunos y porque no está bien valorado por la sociedad porque no se da ese valor que tiene realmente la ayudar a tanta gente. Pero hoy te voy a dar aquí cuatro situaciones, cuatro conceptos que debes tener muy claros si quieres ser entrenador de fútbol base, si quieres ser entrenador en el fútbol formativo y quieres experimentar esas sensaciones tan importantes, tan gratificantes de poder ayudar a jugadores a que continúen con su crecimiento y a que lleguen lo más alto que puedan en el fútbol. Así que vamos a ello, mira. Lo primero que tienes que tener claro es que hay una competencia brutal. Hay muchísima competencia. Si en fútbol profesional hay competencia por los banquillos, en fútbol base aún más. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta qué es lo que se va a tener en cuenta para que te elijan a ti y que no elijan a otro. Y entre todo lo que se va a tener en cuenta es la preparación. La preparación que luego, obviamente, tienes que ser capaz de volcar en el campo y obviamente tienes que ser capaz de volcar en un currículum para poder tener acceso a equipos, generar contactos, seguir creciendo y seguir evolucionando. Si luego quieres ir avanzando en tu carrera, que sería algo lógico, deberías experimentarte y perfeccionalizar algunos conceptos más de fútbol amateur, más de fútbol profesional, no tanto ligado al fútbol base. Hoy no vamos a dedicar en este vídeo a hablar del fútbol base y del fútbol formativo. Por lo tanto, la preparación para tener esa primera ventaja sobre el resto de entrenadores comunes es algo fundamental. El tener creado tu modelo del juego, es decir, tener un concepto muy claro de lo que quieres hacer en cada una de las fases del juego y en cada una de las partes del terreno del juego. Nosotros tenemos una formación que te ayuda a hacerlo, te dejaré seguramente el link en los comentarios o en la descripción para que si quieres tengas esa posibilidad de entrar. Tienes el acceso con un webinar en el que puedes ver lo que vas a aprender en la formación y luego poder entrar. Pero tener claro lo que quieres hacer te va a dar un punto de ventaja sobre todo el resto de entrenadores. Por lo tanto, tu primer acceso es ser capaz de tener una buena preparación. Punto 2. Habilidades de comunicación. Tener esa manera de poder comunicar tus conocimientos a los futbolistas, tu conocimiento al entorno, tu conocimiento a todo el grupo que conforma tu equipo de fútbol, el club de fútbol, los aficionados, los padres, los demás entrenadores, los demás coordinadores, la dirección deportiva, la directiva... Todos tienen que saber a qué estás jugando. Se vuelca de dos maneras. Una comunicación directa con tu equipo y dos comunicación indirecta, subcomunicación con lo que hacen tus jugadores en el campo. Es decir, no hace falta que estés comunicando continuamente cómo juega tu equipo. Lo muestras. Y de esa manera ya estás por delante de muchos otros entrenadores del fútbol base que sus equipos van solucionando errores que están ocurriendo durante los partidos anteriores. Cosa que dentro de la planificación de la semana tiene su punto, tiene su espacio, pero no es el global de los entrenamientos. Punto 3. Enseñanza, metodología. Ser capaz de tener un método para poder mostrar tus conocimientos a los jugadores. Si bien la comunicación es importante, ese método, esa metodología que tú vas a ampliar para que tus jugadores se enteren es algo fundamental. Yo ahora te estoy enseñando las pautas con una metodología, siguiendo tres pasos, cuatro pasos que te voy a dar. La metodología con la que tú entrenes y con la que tú apliques y con la que tú muestres tu modelo de juego debe ser propia. Nosotros dentro de las formaciones que tenemos te damos una metodología para que tú puedas crear tu modelo de juego y para que tú puedas luego aplicarlo con tu cuerpo técnico, algo fundamental y con tus jugadores. Pero siempre va a tener una pizca, siempre va a tener una esencia que es tuya propia. Por lo tanto, busca qué metodología sería la ironía para que tú vuelques tus conocimientos en tus jugadores y en base a la comunicación, a todo lo que hemos estado trabajando también en el punto anterior, puedas afianzarlo con ellos. Punto 4. Desarrollo personal tuyo para poder crecer por encima de las situaciones, ser capaz de sobreponerte emocionalmente a situaciones de partido o ser capaz de sobreponerte a situaciones emocionales en las que tengas un conflicto con un jugador, un conflicto con tu padre en el que seas capaz de tener cierta autoridad, de tener más autoridad que los futbolistas, obviamente, y de tener más autoridad que los padres que te van a venir a reclamar cualquier situación de partido. Esa autoridad, ese estatus, se va a hacer en base al desarrollo personal que tú vayas creciendo. Puedes leer libros, puedes adquirir nuevas maneras de ver la vida, nuevas maneras de afrontar los problemas y eso te va a generar que te sientas más cómodo en situaciones que para otros serían situaciones problemáticas. Eso se da muchas veces cuando alguien te critica y que tú lo asumes como una situación más de tu labor y que sabes reaccionar de manera correcta a esos comentarios, a esas situaciones en las que te exigen, todo eso que lo sepas controlar bien y eso se da en base a un buen desarrollo personal. Si eres capaz de tener un buen desarrollo personal, podrás aplicar y podrás ayudar a tus jugadores emocionalmente a superar las situaciones que se dan en un partido, situaciones problemáticas, errores, situaciones en las que cometo un error garrafal que me hace perder el partido para mi equipo. Esas son situaciones que tú puedes ayudar a tus jugadores si tú tienes un desarrollo personal profundo. Bien, y como verás, todas estas situaciones, estos cuatro puntos que te hemos dado, son algo fundamental para que puedas ser entrenador de fútbol, vas a ser un entrenador formativo, un entrenador de categorías de fútbol formativo, ya sea en España o en cualquier otro país, y de esta manera puedas ayudar a tus jugadores a crecer. Son cuatro consejos que sí o sí, imprescindibles, debes trabajar en ellos. Así que, organízate, planifícate y mira a ver cómo lo vas a hacer y mira a ver cómo vas a estructurarte para poder avanzar en esos cuatro. Según vayas avanzando en esos cuatro, te vas a ir dando cuenta de un mal que nos acecha a todos los entrenadores. Y es que cuanto más sabes, más te vas dando cuenta que te falta por saber de otros conceptos, más te vas dando cuenta que no dominas todas las áreas. Porque ahora mismo, si estás empezando, si acabas de dejar tu equipo de fútbol como jugador, o si estás combinándolo, piensas realmente que puedes dominar cualquier tipo de situación de partido. Pero, cuando empieces a indagar sobre ellas, te van a empezar a venir muchas dudas. Nos pasa mucho con los alumnos que vienen de las clases individualizadas, en las que nos preguntan ciertos conceptos y se ven abrumados por todo lo que hay que mejorar. No hay problema, porque hay pautas para poder seguir avanzando. Y el camino del entrenador es un camino largo, es un camino que es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, la que tienes que ir sobreponiendo en otras situaciones. Por eso, el punto 4 de lo que hemos hablado de desarrollo personal es fundamental. Así que nada, si te ha gustado este vídeo y te han gustado estos tips para ser entrenador de fútbol de base, déjanos un comentario. Si te han ayudado a ser así, comparte este vídeo para que lleguen a otros entrenadores. Como no, suscríbete para ver los siguientes vídeos. Nos vemos. Chao.